Hoy en una corte federal de Long Island, un pandillero de la Mara Salvatrucha se declaró culpable de participar en el brutal asesinato de cuatro presuntos rivales en el año 2017, esto en un área boscosa de Islip. Edwin Rodríguez, alias Manicomio, enfrenta una posible cadena perpetua por el homicidio múltiple perpetrado con machetes, cuchillos y hachas por él y otros miembros de la banda. Las víctimas, Justin Livicura, Michael López, Jorge Tigre y Jefferson Villalobos, fueron atraídos a un parque con el pretexto de fumar marihuana y ahí los mataron.